¿Cuántas interrogantes tenemos hoy en el foro, verdad? ¿Por la brujería o la brujería está terminando con mi matrimonio? ¿La brujería realmente? ¿O el desencuentro de dos personas que dijeron o juraron amarse y de pronto, no sé, en algún momento tuvieron un desacuerdo, malentendido, que no hablaron, que no enfrentaron o que dejaron pasar y de pronto, de la noche a la mañana, miren, ¡pum! De tona en otra cosa. También eso es energía. También eso es energía, ¿no? Entonces, ¡ay, Ana! Hasta miedo me das ya, Ana. De verdad, así como me das miedo, Teresa, me das miedo, Ana. Porque qué padre todo lo que dices. Estuvimos aquí compartiendo información durante la pausa comercial, como siempre solemos hacerlo. De hecho, está en Instagram, en Live. Y, bueno, Ana decía, es que ellos dicen que no, pero mi mamá es un amor de persona. Y luego mi papá, ¿quién sabe cuánto? Como que tu balanza se inclina como más hacia tu mamá. Y luego también dijiste algo que es cierto. Y digo, ya lo viviste como matrimonio y la infidelidad de tu esposo. Cuando vas a perdonar, perdonas de raíz. También lo vi, o sea, y si tú quieres perdonar, lo vas a perdonar. Claro. O sea, pero si todo el tiempo vas a estar pensando lo mismo, pues lo tienes. Ay, no, gracias. Mejor cada quien por su lado, ¿no? Ahora, en este caso, sí se quieren perdonar. Estabas diciendo, Rosa, que fue un padre a un sacerdote a bendecir la casa. Y le digo, y encontró las fotos y nada más todo rezó. Pero fue rapidísimo, ¿eh? Sí. Haz de cuenta que entró y subió a todos los cuartos, porque fue a toda la casa. Ajá. De ahí de mi suegra, porque estoy viviendo ahí con mi suegra. ¿Y se sintió mejor o no? Pues no. ¿No? No. ¿Lo mismo? Lo mismo. Yo no vi nada. Es que yo digo que ese padre no más, bueno, no sé ni pensar, no, no más llegar y agarrar agua y echarle. Ajá. Entonces yo quisiera saber, Rocío, quién es el que nos está haciendo este daño. Pues yo supongo que se puede saber, ¿no, Fabiola? ¿Quién puede o quién pudo haber sido quien les ocasionó cierto daño? Sí, se puede saber. Pero yo los siento como demasiado ansiosos por querer saber quién es. Entonces cuando no es sano para ellos el saber, mejor es no saber. Mejor resolver. Mejor resolver, porque si no es como yo ya sé y ahora voy contra el otro. Claro. Y entonces es como un cuento de nunca acabar y vas revolcando nuevamente energía y cosas y cosas. Y entonces es mejor, aquí párale, aquí aprende esto que te está pasando porque es duro. Y entonces ve a lo siguiente, dale la vuelta a la hoja y ve a lo siguiente que te toca en la vida. Y lo que dijiste durante la pausa comercial que también me encantó, estarle dando vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Lo único que estás haciendo es empoderar esa energía, hacerla crecer y que nunca tenga fin, ¿no? Ahora, Irene habló de, sí, limpieza de la casa y limpieza, sí, qué padre, qué bonito se escucha, pero ¿y la limpieza emocional? Esto es fundamental. Ustedes tienen que limpiar sus emociones, trabajar en el perdón, en el perdón mutuo y en el perdón de cada uno de ustedes. Y efectivamente coincido totalmente con Fabiola, decir esto es un nuevo comienzo, porque si no es como el socavón, empieza un hoyito y al rato terminamos, quién sabe en dónde, hasta el subsuelo. Este es el momento de frenar, de parar, de decidir, de tomar decisiones y van a seguir adelante independientemente de si alguien hizo la brujería, ustedes le abrieron la puerta a energías negativas en su vida, a pensamientos nocivos que les hizo finalmente entrar en esta vorágine de emociones negativas. Yo les recomendaría, por supuesto, sí o sí la terapia de pareja, funcionaría muchísimo que ustedes pudieran tomar sesiones de terapia de pareja para empezar con un nuevo comienzo. Treinta y tantos años de matrimonio. No se va a tirar la basura así nada más. Y por otro lado, bueno, esto significa que necesitan refrescar la relación, necesitan darle un nuevo giro y empezar de cero, no se puede, pero prácticamente con una nueva energía para crecer y seguir juntos y ustedes así lo deciden. ¿Alguna otra recomendación, Fabiola? No solamente para ellos, para el público que nos está viendo también. Para el público que tenga mucho cuidado, porque realmente a veces no dimensionan lo que puede pasar haciendo un daño a la otra persona. O sea, como no se mira y es energético, o sea, los daños son muy, muy grandes. Claro. Y entonces mejor no hacerlos ni meterse en esas cosas, porque aparte de que es un karma y de que lo vas a tener que pagar tarde o temprano, dañas a otro. Así es, la ley del karma y dharma. La vida es un boomerang. Lo que das, recibes. Así que hay que tener mucho cuidado, inclusive con nuestros pensamientos, que sean los mejores. Los mejores. Que vibremos en amor, que vibremos positivo. Porque donde ponemos la energía, ahí, justamente ahí está nuestro poder. Nosotros sabremos qué poder queremos usar y cuál es la energía que queremos compartir y la que queremos que se nos regrese. Así que a pensar positivo, a vibrar lindo para que todo se dé. Claro, porque si la gente pusiera la energía en hacer cosas positivas, o sea, lograríamos mucho todas las mentes conjuntas en lograr otras cosas diferentes a lo que se vive. Cuentan con nosotros, señores, para que revisen la casa, para que vayan a terapia. Gracias, Ana. No te cruces de brazos. Ahí me está cerrando tu energía y tu energía es muy linda, además. Y sí me la quiero llevar. Como me llevo la energía de todos ustedes. Gracias, Fabiola. Gracias, Irene. Gracias a todos.